... Largaron el especial Borobeta. Rápido asume la vanguardia por el lado interior de la pista. El único Angélica Zapata con Luis Cáceres en su silla. Por fuera lo hace el 7, Priscila Cáceres con Iván Monasterolo. Abrió las tablas y viene remando el 3, Silver Pastry. Abierta la número 4, Claveles Negros. Descontado de los primeros metros, no hay variante. Siempre el 1, Angélica Zapata de la caballeriza El Pulpo. Con 4,5 de ventaja, solo el 3, Silver Pastry que sale a buscar a la puntera. Quedando a la tercera ubicación, la número 7, Priscila Cáceres. A 4 largos y abierta lo hace el 6, Perica Lech. Abre las tablas al pescuezo, el 4, Claveles Negros. A cuerpo y medio, el 5, Universal Art que cierra la marcha. Para pasar la competidora por la demarcación de los 700 metros y variantes. El 1, Angélica Zapata al frente. 3,4 de cuerpo, ventaja sobre el 3, que sale a buscarla. Se viene remando por el lado exterior de la pista. El 7, Priscila Cáceres. También lo hace la número 5, Universal Art. A 4 largos queda el 6, Priscila Lech. Cierra la marcha la competidora. El número 4, Claveles Negros. Se aprestan a abandonar el Código y van a hacer su ingreso en la recta final. Luchando el 1, Angélica Zapata. Y el 3, Silver Patrick, cabeza a cabeza. Insiste por el lado exterior de la pista del 7, Priscila Cáceres. Descuentan ahora los últimos 300 metros para el disco. La número 1, Angélica Zapata. Con 3 largos de ventaja sobre el 3 y el 7. Colas abiertas, más atrás el 6. Último 150 metros para el disco. La número 1, Angélica Zapata. Con la monta de Luis Cáceres se torna inalcanzable. Defendiendo las sedas de la caballeriza. El pulpo con ventaja sobre el 7. Priscila Cáceres. Y cruzaron el disco. El pulpo con ventaja sobre el disco. El pulpo con ventaja sobre el disco.